Hola amigos sean bienvenidos yo soy Johan y esto es Changoplay Sean bienvenidos a un nuevo gameplay Así es amigos sean bienvenidos a este bello hermoso gameplay que tenemos de nuevo en el canal El día de hoy vamos a estar jugando Five Nights at Freddy's Security Breach Así es el día de hoy regresa Five Nights at Freddy's Security Breach Pero ustedes han de estar como de Johan ¿Por qué vas a jugar de nuevo Five Nights at Freddy's Security Breach? Si ya lo jugaste, si ya lo acabaste, pues no, no, así es, ya lo jugué, ya lo acabé Pero este es un videojuego diferente porque es un DLC, así es, es Five Nights at Freddy's Security Breach Ruin, ruin, así es, ya es más largo, ya es Five Nights at Freddy's Security Breach, ruin El día de hoy vamos a estar jugando este bello videojuego, la verdad es que promete bastante Así que vamos pero vamos a darle Ok, como podemos ver ya aquí está Five Nights at Freddy's Security Breach y abajo trae ruin Suena bien, suena interesante, vamos a ver que nos ofrece Vamos a darle en jugar ruin Encuentra a Gregory Dice, Gregory se ha perdido, ayuda a encontrarlo Claro que sí vamos a ayudar a encontrar al buen Gregory, que somos nosotros, nosotros éramos Gregory en la anterior, pero pues eh, vamos a ver que tal Hey, 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 antes de comenzar este gameplay te invito a que vayas a seguir mis redes sociales que van a estar apareciendo por aquí abajo Porque me apoyas mucho si vas a hacerlo y yo te amaré mucho más ¿Ya me seguiste? Ya, ya, ahora sí, continuemos con el gameplay Aquí se supone que ya cerró y ya está hecho un caos, que cerraron la pizzería y el buen, bueno, eh, nuestro buen amigo Gregory se regresó a ver qué rollo A ver, cállense, cállense Ahora somos Cassie Gregory está dentro de esta Passware Pizza, quién sabe qué cosa Y pues aquí están como en remodelación Ok, hay algo por acá, eh, para usar Que vaya para allá, dice Pero yo no quiero ir Ok, no sé cómo llegar allá Entonces vamos a darle la vuelta, yo creo que al hacer eso Pues, pues al parecer todo está raro por acá, pero pues vamos a ver qué rollo Ok, eh, todo se ve tétrico, oscuro y bastante peligroso Pero a nuestros personajes siempre les encanta meterse en lugares así Aquí hay un robot Vamos a recoger la lámpara Aquí al parecer los robots ya están fregados todos, eh ¿Qué hay acá? Hay un botcito de palomitas Robots destrozados por todas partes Vamos a ver qué es esto Aerosoles Ay, wey, ¿qué fue eso? Ok, vamos a entrar, vamos a entrar ¡Gregory! ¿Dónde estás, perrote? Ok Al parecer todo bien hasta ahorita No se ve que me vayan a dar un sustote Eso me agrada Pero no sé cómo avanzar por acá, banda Ah, miren, allá, allá hay unas escaleras Ok Todo está, pero destrozado ¡Ay, wey! Ok, ya no puedo regresar Valió cheto todo ahí Vamos a ver qué hay más por acá Hay un robot De esos que me espantaban Ahí está Sabía que me iba a espantar el desgraciado Ya lo sabía Ya lo sabía, perro Vámonos a ver por acá ¡Gregory! ¿Dónde chinitas estás? Uh-oh, uh-oh Uh-oh, uh-oh Ahí está, Gregory ¿Dónde estás, Gregory? ¿Dónde estás, amigo? Oh, no, es un radio ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Uh, I got your message ¿Dónde estás? Help Something grab me You won't let me go You have to find me I'm trapped in the single Under the raceway ¿And your Roxy racers? That's all the way on the other side I'm not even close Ok, vamos a Roxy racers Aquí todo está destrozado y horrible, eh Así que tendremos que tener mucho cuidado Para que no nos... ¡Es fuerte! Olvídenlo Ya nos espantaron ¿Ese pudo haber sido yo? ¿Pude haber muerto? Vamos para arriba Estas escaleras son infinitas ¡Listo! Llegamos aquí arriba ¿Qué podemos encontrar aquí arriba? Nada, nada Eso lo puedo agarrar Eh, ok Vamos a darle Vamos a seguir nada más Poco espacio Cuidado con la cabeza ¿Nos tenemos que agachar? Sí, ahí está Luego estos no me gustan Porque luego hay títeres aquí Que te matan Yo me acuerdo de uno Que era como una arañita Ok, vamos, 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 vamos ¡Ay, güey! Está chispeando ¡Ay, güey! ¿Qué es eso? ¿En qué caí? ¡Ah, cucarachas! Es pizza echada a perder ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Por aquí puede estar Chica ¿Por qué? A Chica le gustaba estar en la cocina ¡Esto es un asco! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡A la burger! Está llena De moho ¿Quién sabe qué sea eso? Ok, vámonos Vámonos de aquí Porque Chica Nos puede perseguir Ok Vamos a correr Ya no me gusta caminar Por estos pasillos ¿Qué se escucha? ¿Qué se escucha? ¿Qué se escucha? Ya no puede ser Chica, ¿no? Chica se quedó allá atrás Chica se quedó allá atrás, ¿no? Ok, aquí hay un lugar Para guardar, ¿no? Ok, que le da energía a la puerta Para que nos abra, ¿no? Supongo A ver, vamos a abrirte Vamos a ver si encontramos algo Como para cortar Por acá Ah, ya, ya vi Necesitamos recoger eso Ah, ok Le sabe a la electricidad Porque su papá le sabe Ok ¡Faz llave! ¡Ábrete sésamo! Ok Ya vi, ya vi, ya vi Tengo que cargarlos Hasta que llegue al otro ¡Listo! ¡Vámonos! Ok, aquí Todo se ve tétrico Y se ve que me van a espantar Entonces vamos para abajo Para que esto acabe rápido, banda Listo, banda Vamos a darle Para abajo Para abajo Gira, se gira Siempre para abajo Ay, güey ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Ok Supongo que tengo que pasar Por estos pasillos Eso dice No vengas para acá, ¿no? Eso es un Sigue derecho No voltes No voltes No voltes No voltes Ok, ok Ok Aquí es donde se aparecía El cocodrilo, ¿no? Por aquí Yo me acuerdo Que me sacó unos buenos sustos Ok Vamos por este ducto ¡De veras! ¡Las! Hasta me sacó lagrimitas Estoy bien traumado, banda Si está re fuerte este rollo Ok Ok, era el cocodrilo Era el cocodrilo Definitivamente ¿Qué es eso? 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 Mi cabeza ¿Dónde está ese monty? ¿Dónde está ese monty? Mejor encontrar un camino Antes de llegar Si fue el monty Monty el cocodrilo Se me olvidaba el nombre De esa cosa Que me espantó Muchas veces Vámonos 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 Aquí Vámonos Aquí Vámonos Aquí Uh oh Lo escucho Lo escucho Lo escucho Lo escucho Correle Correle Antes de que nos ataque Ok Vamos Vamos ¡Ay güey! Ok Tomaré esta máscara Ah es como en el Fight Nights at Freddy's Con el 2 Es como el 2 Porque en el 2 Te pones una máscara Supongo que ha de ser Cada vez que ves a un A una de esas cosas ¿No? R para máscara de seguridad Te damos la bienvenida A Virna La unidad virtual De integración De red neuronal Aumentada Continuar Vemos que es tu primera vez Estableciendo Transpondedor occipital Mantén la calma Esto no te dolerá ¿Qué es esto? Guarale Se ve re tecnológico A ver esto ¿Qué es? A ver pulsale Ok Quito Me quito la máscara ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Ala! Burger Ok Ahora tengo un chip En la cabeza Ok Pulsa E para usar Empecemos 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 Este lo cargamos a todo Y después de eso Cargamos el otro ¡Listo! Está muy fácil La neta La neta Si está muy fácil Vamos a ponernos la máscara ¡Qué hongo! Si ya no quiero ver Más robots Más robots apestosos Wow Ok Supongo que viene por ahí El Monty Porque lo escucho Oigan Está interesante Esto de la Mascarita Y la realidad Aumentada Y todo ese rollo ¿Qué es esto? ¿Qué hay aquí? Ok Ok Vamos a ponernos la máscara Para ver qué rollo ¿Dónde chinitas estoy? Ok Eso es una estación De cámara remota Que es una especialista Fazbear Ya está Habilitada Y tiene Acto de suministro De energía Ok Vamos a ver ¿Qué más hay por acá? A ver ¿Qué rollo? Llegamos al final A ver Ponte Realidad aumentada Ahí está Aquí se quita esto ¿Por qué se escucha así de feo? Me regresa como a una Un mundo paralelo ¿No? Más que Más que otra cosa Aquí nos quitamos esto Aquí debe estar Claro Desbloqueado Estamos siguiendo el cable ¿Por qué estamos siguiendo el cable? No me acuerdo Bueno Yo haré lo que me dice el juego ¡Ah! ¡Ponte esta cosa! ¡Ah! ¡Ah! Dice Prohibido Máscara Me vale gorro ¡Oh! ¿Dónde estás Gregory? ¿Por qué tengo que apagar toda la seguridad? ¿En seguridad? ¿Qué estás hablando? Nada Esto hace sentido Se escuchan, se escuchan como niños Vamos, vamos por la seguridad, vamos por la seguridad Vamos, vamos, vamos Esta puerta está en modo confinamiento de emergencia Revisa el mundo, RAE, verifica si hay nodos de seguridad activados Ok, las puertas deberían abrirse cuando desactives estos horribles nodos Ok, ahí dice que es para allá Para de donde vengo No, no, es para allá arriba Ok, esto, esto no estaba Ok, vamos acá, nodos de seguridad ¿Dónde están los nodos de seguridad? Para allá, ¿no? Ahí está, ahí está, ahí dice Ahí dice, ahí dice ¿Qué es esto? Desactiva los nodos de seguridad primero ¿Dónde están? No lo sé A ver, dice mantén, eh, para usar Ok, ese es un nodo Oigan, está bien raro, ¿por qué eso sería un nodo? Listo Listo, nodos de seguridad infiltrados Ay, güey ¿Se voy para allá o me regreso? Ok, yo seguí mi instinto Me seguí derecho ¡Vámonos! Ya si me encuentro algo que me mate Ustedes vieron mi muerte Y la vengarán Deben de vengar mi muerte ¿Qué hay acá? ¿Qué chinitas es esto? ¿Qué chinitas es esto? ¿Qué rayos es esta cosa? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Alerta Estoy registrando una entidad Anómala En la red Virna Indícale a esta entidad Que debe ser Que debe abandonar la zona de inmediato Yo sé cómo lo hago Si eso no funciona Lo mejor es que salgas del modo RA Y contactes nuestra línea de soporte 24 horas A ver, usualmente los nodos llevan así como energía, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Que no puedo cambiar de cámara? ¿O sí? Ok, supongo que es para ver si se desactiva esa cosa, ¿no? ¡Eh, tú! ¡Vete de aquí, perro! ¡Aviso al sistema! La entidad se infiltró ¡Ajá! ¿Y qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Que termine esa cosa en friega Y de ahí me vaya a la burger ¡Tú, aléjate, perro! ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Es que, vean Si me salgo de esa cosa Ahí viene esa cosa ¡Ay, güey! Fin de la partida Ok, ok Ok Ya déjenme en paz Animatrónicos feos ¡Déjenme en paz! Ok, listo Aquí lo tenemos ¡Vámonos! ¡Listo! 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 Ahora, ¿qué chinitos tengo que hacer? ¿Qué chinitos tengo que hacer? Porque escucho esa cosa que me persigue ¡Aléjate, perro! Ok No entiendo dónde estoy Pero sí No pierdes la esperanza Aún hay una manera A veces solo necesitas Pero es efectiva diferente Revisa la estación de la cámara Parece que esta Estación de cámara está inactiva Pero detectó una señal instrual Ponte la máscara Y revisa de nuevo Ok Pónganos la máscara Anomalía detectada ¡Wow! ¡Wow! Está chido que desaparece cosas, ¿no? No hay que preocuparse Todo está funcionando con normalidad Debe ser tu imaginación ¡Estoy en la guardería! Ok ¡Voy, Gregory! Gregory es mi carnal Mi cuate Mi panita Él me cuida ¡Ay, güey! No sé qué pasó No sé qué pasó Pero yo corro ¡Yo corro si me da miedo! ¿Qué hay aquí? A ver Nos quitamos la esta Tal vez así pueda pasar Sí Por ahí hay cosas Pero no voy a regresar A ver qué era Ok Aquí es la guardería ¿Cómo odiaba eso? ¿Cómo odiaba la luna? De verdad es horrible Ese sí me daba un miedo ¿Tengo que subir? No, tengo que subir No hay una forma De rodear esta cosa Que no sea entrar A la guardería De verdad ¡Ah, ah! Hazte por allá Hazte por allá ¡No me toques! ¿Cómo me daba cosa Esa 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 luna De verdad Ok ¿A dónde vamos? ¡Odio a la luna! De verdad La odio No No somos amigos De verdad Esa cosa Me da un miedo Ok Tiene un problema De doble personalidad Ok Tengo que prender la luz Ok Si empezamos a ver Qué se hace ¡Oh oh! Hay que ir por el sol El sol era el chido La luna era lo horrible Ok Nos quitamos esto Para poder salir Necesitamos ayudar A nuestro amigo solecito Aquí hay uno ¡Eso! ¡Fuera de aquí Monstruo! Ok Necesitamos bajar Por aquí ¿Por qué seguimos Los carteles Que nos pusieron Obviamente Monstruos demoníacos No tengo la menor idea Ok Vámonos por aquí Banda No me gusta Que ese vato Me persiga La neta No me gusta Para nada Que me persiga Esa cosa Aquí está otra Aquí está otra ¡Vamos solecito! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ese demonio! Vamos Ayudemos al sol El sol era el chido Yo me acuerdo Ala Me da miedo Es como el gollum Vámonos Vámonos Hay dos salidas Que no prendan las luces Ok Nos pondremos la mascarita Porque ahí podemos ver En la noche Y Ahí está La cosa esta Vamos 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 Ahí está Reiniciar Ya vi Ya vi Si dije Que onda Que tengo que hacer Pero ya Me tenía que quitar la máscara Ay wey Oh oh Dime que sale el bueno Dime que sale el bueno No 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 Ay Si salió el bueno Hola amigo Gracias amigo sol Es mi amigo el sol Bueno Que bueno que ayudamos A mi amigo el sol De nada amigo Ahí hay una cosa Un animatrónico Ok Listo Aquí hay otro Es de los que luego Se mueven solos Pues todos se mueven solos No si es cierto Que tonto Ay wey Son muchos Me espantan Gregory Porque tenías que entrar A este cochino lugar Apestoso Vamos a seguirle Vamos a seguir Estas cosas Vamos 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 Te odio Gregory Te odio con todo mi ser Yo no se pa que Chinita regresas Rápido 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 Se fue Se fue Rápido 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 Todo es culpa Del cochino Gregory Que ahora Esas cosas Se mueven También Creen que si Paso junto a ellos Me haquen Ay wey Si Si me mata Si me mata Pero bueno amigos Eso ha sido todo Por el gameplay Del día de hoy Ya saben que Pues va a haber Continuación de esto Va a haber Continuación de Five Nights Afraid Security Breach La verdad es que Está muy bueno Está bastante terrorífico Creo que me da más miedo Que el anterior Supongo que la historia Está bastante larga Amplia Y así Entonces pues Vamos a seguir Subiendo videos De este videojuego Aquí al canal Ya saben como siempre Les invito a dejar su like Suscribirse Y activar la campanita De notificaciones Para que les llegue Una notificación Cada vez que suba Un nuevo video También les invito A dejar un bonito Comentario aquí abajo Y decirme Que es lo que quieren ver Próximamente en el canal Ya saben como siempre Les dejo mis redes sociales Aquí abajo Para que vayan a seguirme Y pues me apoyan mucho Si van a seguirme Y los amaré mucho más Corran a seguirme Ya, ya, ya Me siguieron Ya, ya Sin nada más que agregar Ya saben que Yo soy Johan Y esto es Chango Play Vámonos Chango Play